Jugaba con carretos de madera Pero la realidad fue que a su madre cosiendo ropa no le alcanzaba Vestido con camisas exclusivas porque su madre se las cosía La barca de su pantalón parchado por maquinita se la ponía La costurera había sufrido pero adelante sacó a su hijo A los diez años ya se imaginaba lo que entre llanto había parido A una doble rodada ochenta y siete la le montaba siendo muy plebe Fue la herramienta que le dio su padre para que empezara a hacer billetes Con su carácter ya no era un niño y para defenderse ya tenía estilo Y para el chambiato tal vez jalarle pelaba gallo a con los gringos Y es pinto bien el cuadro de buena oferta porque en sus tratos nunca hay sorpresa Se hizo proveedor en cantidades de lo que mueve ahí saquen cuenta Hicieron trampa pa' que cayera pero el venado llevaba escuela La cáscara del majo mexicano pa' los gabachos y se la pela Una bolsita y dos julios setenta Prende un tabaco y el humo avienta Con musiquita vieja se amanece Y se haré en bola, saca la vuelta Tres palabras y soluciona Se ponen quietos o quieren bronca Se la ponen fácil pa' que se arregle Pero arratero nunca perdona Ay, me disculpa lo mal educado Porque al muchacho lo ha presentado Yo solo sé que se pone el sombrero Cuando se llega el mes de mayo Venía a su padre y lo respeta Venía a su madre, me lo aconseja De aquí para reposo cuenta ya corre Que ya no sufra la costurera